Hola chicos, bienvenidos a la ruta del Juanca, estoy aquí en Guajaló y me voy a encontrar con un gran personaje, acompáñenme. Bueno, mi gran amigo se llama Víctor, así que él va a estar por acá. Hola Víctor, qué gusto, sabes que estaba visitando los lugares del sur y cómo no venir y visitar tu local, qué te parece mi Víctor querido? Excelente, muchas gracias, más bien le invito a deleitar unas parrilladas. Qué bien, la verdad nos vamos a ir, sé que tienes dos locales, verdad? Sí, justamente tengo un local aquí en Guajaló, estamos a una media cuadra. Vamos allá, vamos chicos, vamos allá. Bueno mi querido Víctor, estamos bajando ya a ver tu segundo local y quiero que me cuentes, de dónde sale esta pasión por la comida, cuéntame un poquito. Sinceramente yo tengo, vine hace 14 años, lo que es la gastronomía y me gustó y en este sector veo que es un lugar transitado y me tocó poner y esto es el segundo local y vamos te invito para que sepas el sazón que tengo yo y el producto que lo saco, excelente. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Mi emprendimiento, o sea yo tengo como esloga para los del buen comer y sinceramente yo tengo platos propios creados por mí, vamos. Claro, recuerden que el local se llama las menestras del chef, son deliciosas, vamos chicos por acá. Y bueno en el segundo local de Víctor estamos aquí en la parrilla, miren que rico, ¿cuál es este pincho que estamos preparando ahorita? Vamos a preparar un pincho tradicional. Que rico, cuéntame que nomás tiene el pincho tradicional. El pincho tradicional tiene un filete de pollo, carne, tenemos un embutido, papitas y maduro. Lo chévere que veo de tus pinchos es que siempre llevan esas papitas riquísimas, ¿no? ¿Cuál es este tipo de papa que ofreces? Le digo pincho tradicional porque tiene papitas chauchas, o sea papitas chauchas es deliciosos y eso viene del campo y sacado nombre, pincho tradicional. Qué chévere, la verdad chicos que este local me encanta, pero vamos a visitar el segundo local de Víctor que está en... Estamos en Beaterio. Está en el Beaterio chicos, así que no se pierdan que vamos a visitar el segundo local, pero no sin antes conocer este segundo. Vengan por acá cámaras. Y bueno nos encontramos con unos clientes. Amigo mío, disculpe que le moleste. ¿Qué le parecieron las menestras del chef? Véanse por acá por acá. ¿Qué tal estuvieron? Estas menestras merecen estar en lo más alto del sur de Quito, ves. Estas menestras merecen estar en lo más alto del sur de Quito, ves. Lo más alto del sur de Quito, ves. ¿Sí? ¿Sí le gustaron? Qué chévere. Bueno, aquí tenemos un testimonio de que les gustó las menestras. ¿Qué nomás se sirvió? A ver si sí le comento al pensar que estoy subiendo de peso inmensamente, pero... A ver si sí le comento al pensar que estoy subiendo de peso inmensamente, pero... Pegamos una chuletita de cerdo y una tablita a las niñas. Lo chévere de aquí es que puedes venir en familia y pasarla, súper chévere. Usted vino con su familia. Ahí están mis hermanas y unos precios accesibles para cualquier... Pueblo, pueblo ecuatoriano, que estamos en esta crisis. Chicos, recomendado a las menestras del chef. Un saludo para la gente que nos está viendo al sur de Quito. Un súper saludo para esa gente del sur de Quito. No se olviden que aquí hay un súper negocio que pueden acceder cuando quieren, ustedes cuando quieran y donde quieran. Esa es, chicos. Nos vemos en San Bartolo. Linda es la vida del soltero. Trago y mujeres a escoger. Triste es la vida del casado. Y bueno, chicos, ya estamos donde empezó todo aquí en las menestras del chef. Víctor, estoy nuevamente aquí en tu local. ¿Cómo está? Un gusto saludar. Buenas tardes. Ah, pues, mi localcito, bienvenido a visitarme. Las menestras del chef empezó aquí. ¿En esta esquina? Sí, aquí empecé con un bracero a vender pinchos. Ese tiempo era así, unos cinco años atrás. Cogí un bracero y vendí primero diez pinchos. Acá justo estuve en internet, se me ocurre... Estar en internet aparece lo que es el Che Guevara. Y ahí parece, dice que para los de buen comer. Y se me nació poner las menestras del chef. Y en eso la gente venía, venía, especialmente por la sazón que yo tengo. El sazón yo puse ahí. Y el chimichurri, las salsas, todo. Y después, pues, aquí tengo mi localcito. Aquí está el local de Víctor. Bueno, ya lo que estamos viendo, tenemos bastante gastronomía. Vengan, chicos, por acá. Vamos a ver la gastronomía de las menestras del chef. Por aquí tenemos los choclos. Más acá una menestra que es la especialidad de la casa. Y también el pincho tradicional que es muy rico. Vamos a probar, mi querido Víctor. Vamos a una mesita. ¿En qué mesita me recomienda? Vamos para acá, chicos. Bueno, amigos, me estoy pegando un delicioso batido. Y ya vienen llegando los platos, porque están buenazos. Tenemos nuestro pincho tradicional. Y por acá la menestra que es la especialidad de la casa. Véngase, Víctor, vamos a conversar un poco de los platos. También veo que tenemos unas salsas deliciosas. Cuénteme de las salsas. Véngase más de acá, no tenga miedo. A ver, tenemos tres tipos de salsa. ¿Qué salsas tenemos aquí? Aquí tenemos una salsa, que es salsa de ajo. Salsa de ajo, riquísimo. ¿La de acá? Salsa de perejil. De perejil. Y el delicioso ají que no puede faltar, ¿no? El ají con tomate de árbol. Sí, ají. Muy bien, mi querido Víctor. Cuéntame un poquito, ¿también tienes batidos refrescos? Tengo batidos, batidos de mora, frutilla, guanábana. También tenemos lo que es alitas al barbitur, tenemos parilladas. Nuestro plato realmente es mi sazón, muy diferente. Nada de... Todo orgánico. Todo orgánico, sí. Claro que sí, chicos. Y algo muy chévere, miren estas papitas chauchas, qué ricas. La verdad, está para chupárselos. Ah, vamos con una salsita, a ver, vamos con una salsita. A ver. La verdad que las papas favoritas mías son las chauchas, así que chicos, ya saben, las papas favoritas del Juanca es las chauchas. Bueno, la verdadera historia de un emprendedor empieza desde la necesidad. Hemos visto que has empezado desde la esquina y ahora tienes dos locales, la verdad que yo estoy muy feliz y orgulloso de ti. Cuéntanos también, yo veo que tú profesionalizaste tu carrera, ¿no? ¿Cómo nació el amor a la gastronomía y cómo llegaste a estudiarla también? Porque yo sé que eres chef. Especialmente gracias a Juan Carlos, contaré mi historia, que realmente yo así, 14 años atrás yo empecé en un hotel de postillero y luego me llevaron al oriente. Por último tenía que venir acá a trabajar en las gauchas y dije que ya no más era empleado. Dije voy a montar mi propio negocio. Y como contaba anteriormente, yo empecé con 5, 15 pinchos a vender y me vino la idea de poner y gracias a Dios me ha ido súper bien. Bueno, así pasa a veces, no sé por qué. Esta era la travesía de la gastronomía, me encanta. Es la pasión que uno se tiene, el amor que se pone. Y ser emprendedor es cosa de valiente realmente. Hay muchas personas que no, siempre ponen peros, pero yo dije no, sí puedo. Si Dios nos permite, vamos a lanzar el tercer local. Es bien importante chicos, algo muy importante si quieren emprender, empaparnos mucho de información, porque cuando uno emprende siempre tiene que estar preparado para hacer un emprendimiento chicos. Así que bueno, yo voy a probarle, vamos a probarlo, ¿te parece? Bueno, ya estamos preparando este delicioso pincho. ¿Cuál es su secreto mi querido Víctor? Depende del aliño, este es el aliño. Uy. Este y depende del chimichurri. ¿Ya? ¿Qué nomás tiene el aliño? La verdad que la aliño es algo propio, algo de un secreto de la casa. Es un secreto de la casa. Pero algunas especies por ahí. Sí, realmente va a jengibre, ajumacho, albahaca. No me nota. Orégano, hay muchas cosas. Bueno, la verdad que cada uno tiene su estilo, ¿no? Y su estilo es poner este delicioso aliño a las carnecitas. Está puesto de 14 hierbas. Muy bien. Bueno, mi querido Víctor, vamos a despedirnos. Esto ha estado espectacular. La verdad que yo me voy súper feliz después de haberme pegado esta menestra con este pincho tradicional. Y ahora estamos haciendo otro para un cliente que está por allá. Y hoy aprendí cómo hacer mi pincho. Tenemos pechuga de pollo, filete de carne, una salchicha maduro y la papa tradicional, que es la papa chaucha. La papa chaucha. Riquísimo. Bueno, nos despedimos, Víctor. Chao, mi gente linda. Sigan la ruta del Juanca, que está súper chévere.